¿Qué es Pokémon GO? Pero tengo un pequeño problema que también tengo que mostrarles Vamos a ir por acá Es que ya estoy en los 9997 suscriptores Así que probablemente en el transcurso de que salga a grabar este capítulo de Pokémon GO Lleguemos a los 10.000 y todavía no alcanzo a terminar Todas esas piezas que están ahí Así que no sé qué voy a hacer Yo creo que voy a subir Pokémon GO Y de ahí voy a subir ese video que está ahí No voy a subir nada hasta subir ese video Porque tengo que terminarlo para los 10.000 suscriptores Estoy completamente preparado para salir a capturar Pokémon Tengo aquí mi celular Y lo otro que tenemos acá es el Starter Pack Para enfrentarse al equipo Rocket Tenemos por acá un palo A ver, para darle la cabeza a cualquier braille tan que se me fortuna el camino Tenemos acá mi matamosca Electrochock Esto ya lo han visto en algunos videos Ya saben cómo funciona Es algo bien bestial Uno me va a apretar ahí y pa 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 ¿Qué pasa hermano? Vamos a dejarlo por acá aquí Ya Tenemos esta navaja multiuso Este que nos puede servir harto Si nos encontramos ahí de frente con un Byron Lo hacemos ahí Listo Lo vamos a dejar tirando al suelo Tenemos también la cuchara mágica sacadojos Que con este igual la vamos a ocupar Si es que no aparece alguien Vamos a llevar este que es muy importante Este de verdad es uno de los más importantes que necesitan ustedes Para hacerle capturar Pokémon Este se puede usar cuando ya empiece a oscurecer Le damos ahí si aparece alguien Pero es muy importante este Así que llévenlo por si acaso Puede servir Este gancho Por si queremos dejarlos colgados O también podemos sacar ojos con esta punta Con la punta acá también podemos sacar ojos Y vamos a llevar esta ya inglesa Que es bien contundente así Por si necesitamos pegar un golpe directo en el cráneo Y romperlo Vamos a llevar este Y este sería como el starter pack que podemos llevar Para cazar Pokémon Perfecto para el equipo Rocket Así que con esto nos preparamos y vamos a salir No pica a nadie No pica a nadie No pica a nadie No pica a nadie Está descargando Está descargando Vamos a hacer loading Está cargando el juego Soy el único que tiene iPhone aquí Así que ando medio guayado No problema La primera poca evolución Bueno no es la primera Pero es la que se ha grabado Va a ser la primera yo cacho Ah yo lo juego sin sonido Lo siento Lo tengo ahí Técate La evolución no Tengo mi Pokémon GO bugueado No puedo capturar Pokémon Atrapo uno Y después desaparecen todos Y no aparecen nada más Cabro ayuda Ayúdenme Quiero capturar Pokémon Por favor Por favor amigos Ayuda Ayuda Necesitamos un lugar súper bonito Mal coordinados todos caminando Mal coordinados Mira No hay ningún Pokémon No hay Pokémon No sé qué hacer aquí Estamos terrible bug Y sobre todo está terrible bugueado No me sale nada No porque tengo iPhone Ni siquiera quería iPhone Solo tengo un iPhone En mi Galaxy Ace no corría Así que no se puede jugar ahí Pequeño problema Que vamos a tener que solucionar Para poder seguir grabando Mientras vamos a tener que grabar La cámara Para ellos Que son mi amigo Así que hay más Hay un perro Ah medio perro Este es un Pokémon especial ¿Cuánto está aquí? Pokémon GO iPhone 4S problema Ahora llegamos a la segunda Poké Barada La que tengo aquí Esto creo que es como Vamos a ver aquí El esbío de Penku ¿Qué sale? No sé Vamos a darle giro 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 Pero no puedo capturar ningún Pokémon Así que ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir abajo Vamos a seguir abajo Vamos igual Igual no se puede Es que las paradas igual te sirven Con los huevos Seguro Ya Vémosle Ya pasamos una Poké Barada Comprarme un Poké Sandwich Con jamón Así que vamos a ir hacia abajo Porque quiero llegar a la playa Vamos bien Vamos bajando Porque queremos llegar a la plaza Mientras yo me tomo Mi Poké Sandwich Todavía estoy cuidando con esta cuestión Porque quiero ver Quiero ver Que bueno Por lo menos descubrimos Que podría ser un problema Con el GPS Porque hemos avanzado ya Yo creo que más de un kilómetro Y mi huevo solamente Ha recorrido 200 metros Así que Pequeños problemas Y voy a dejarme con las ganas Vamos a andar a Poké Parada De la plaza Así que Quiero un Pokémon Quiero un Pokémon Pokémon la plaza Mira Para allá Están construyendo Ya están remodelando La plaza Así que no podemos entregar Pero hay una Poké Parada Y dos que me nació Y yo todavía aquí No me sale ni un Pokémon Tengo ahí Para que vean Lo misero que soy Mi Pokémon De nivel más alto Es un Paras Podría ser peor Eso es lo peor Pero un Paras Es mi peor Podría ser peor Y en un momento Mi mejor Pokémon Fue un Rattata Ahora es cuando deberíamos encontrar Harta gente Caminando con los celulares Como él Como él Así Así Vamos al gimnasio De la fuerte La planchada Ya va hasta el gimnasio ¿Quién hay que vencer aquí? Ya grave No más Ya ustedes llevan el juego Ustedes llevan el juego Para YouTube Para YouTube Para YouTube Para YouTube Para YouTube Aquí hay Me va a llegar Hermoso batería se está agotando 10% Mejor nos quedamos aquí En la playa Nos quedamos jugando Hacemos un castillo de arena Y no hacemos nada más Salió Un Pokémon Pero sin pobreza Salió Un Omanyte Mancina y el 15 Vamos a escaparlo aquí Hasta el toque Oh Mal cocayán Pero encima Se me laía entero Vamos a ver ahí Bueno Recién Ahora Recién Ahora Llevamos como dos horas Caminando Y primer Pokémon Que me salgo Dos horas Dos horas Mira Ya me quedé Sin batería Tuve que ocupar Otras cosas Lo que hicimos Fue poner un módulo cebo Los módulos cebo Se ponen las Poképaradas Y por media hora Se acercan Pokémones A la Poképarada Lo bueno de esta cuestión Es que sirve para La otra gente También Además de uno O sea Toda la gente Que esté cerca A esta Poképarada Puede ver los Pokémones Me pareció un Wii Y me sale ¿Qué salió? Un Wii Y volvemos a lo mismo No me sale nada Jajajaja Estoy en la mierda Voy a retirar este juego Bueno la chunta Esta weán Soy terrible manco Soy el Roberto Carlos Atravesa a la gente 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 Cabros ¿Quieres salir en Youtube? Ya Hola cabros Buena cabros ¿Qué tiendas de trabajo bueno? Unos cuerdos Aquí estamos recién con el cebo Yo arrepié un ibe Es más grande el fin Yoto Tiene el 201 No hay nada Ahí sigue Yoto y el 201 Felipe Blast Felipe Blast Próximo a llegar a los 10.000 suscriptores ¿Si? Si Si ¿Cómo? Felipe ¿Cuánto? Felipe Blast ¿Cómo? Felipe Blast 9.999 9.999 9.999 Deja que se enfoque 9.999 9.999 Ya Suscriptor 10.000 Acá va a salir No tiene que hacer un especial solamente a mí Dedicado a mí Felipe Blast Suscriptor 10.000 Va a ser famoso por siempre Este video va a salir en buena Noń ¿Dónde fueron? ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron? ¿Y para tomar? No había presupuesto, no había plata. Ponen papitas. Estamos aquí, queremos llegar al otro lado pero está pasando el tren así que nos podemos cruzar a la poque parada. Ya estamos listos. ¡Magicarp! ¡Magicarp! ¡Oh! Me salió el terrible error. ¡Oh! Me salió el terrible error. ¡Oh! ¡Oh! No me salió el error y iba a tomar el Magicarp. Se escapó. ¡Ja, ja, ja! No sale a mí, no sale nada. Justo es la pobreza. Estás peleando por el gimnasio, mira. Están agarrados combos. Yo le dije que trajeron las cuchillas. Mira ahí, pelea, pelea entrenadores. Bueno gente, este hermoso lugar donde hubo una cuesta de sol. Por allá, hermoso. Voy a dejar este video de Pokémon Podcast aquí. Fue más o menos un fail. Pero después vamos a mejorar. Vamos a dejar ahí que error tuve. Yo creo que era el GPS pero ya, ahí vamos a arreglarlo. Y creo que ya vi que pasé lo de email superior. Así que ya van a tener ese video que les prometí. Aquí hablo Feliolast. Adiós. Los saludos de este video son para... Joe Peña. Ichiro Miyata. Y para Ángel Flores. Recuerda seguirme en mis fanpage de Facebook y también en mi Instagram. Donde subo imágenes random como este Magikar de Pokémon GO. Y por último recuerden visitar mi canal Felipe Blast 2. Donde estoy subiendo videos de diseños o patrones en figuras de Hamabet. Aquí hablo Felipe Blast. Adiós.